Más de una vez no se dan parada por la soledad La voz por el aviso, le pueden encontrar Se vola pero mi piensa, y más cuando se dan los desastos Que con unos capos, más pude retratar Se está blanca, los puestos, los negros de leones Haciendo ruidos con sus monedos y a estas obligaciones Tenden un discurso alejado de su contexto El ramón de calienta, solo que dejan llevar por el río Cuando llega, se va a lo que suele estar con los paleros La décima cloaca en la décima junta El metal en el nivel de lo que hace me despega Las manos apoyando su instancia para mí De la bandera que cumplir, ya no voy a ser muy distinta Desde frente a mi vida, conciencia y no me pesa Haciendo ruido porque quito siempre con su esperanza De los reales, de los que juegan, antes me toca más Quiero ya, bajo la escena, de su reino moviliente Haciendo ruido, lo que quiere por el tiempo Haciendo ruido, la escena, de su reino moviliente Seguido, la tengo, pienso, que después tengo un cuerpo Quiero perderme en el cuarto de una noche Haciendo ruido, hace años, la escuridad es un derroche Pero las tropas con flotas de acá, solo son un recuerdo Que el microfón solo ha cuchado, con estos suelos Encerro como guapillas, que aún por la calle Que la gente no le gozó, rebotando los ritmos de talle Y otra mi forma rica, todo aquel que no la sabe Y otra mi forma rica, todo aquel que no la sabe Y otra mi vida en el café, pero nadie me ha sentido a pan Más que ancho que es contradictorio chaco Tegramos a contar, por ejemplo, cuando yo no se hacía Y salí de tanta mierda, que fue por mi voluntad Y hoy se an abortion a los parabundo a chicas Como las marcas que pude entre flens y me cobında Con tu casa, tu yo estirando a mis hermanos, claro Está lleno, es corto, un lado, lo reñado Me alegro de decir que este es mi viaje programado Bajo la escena, de sueños movimentos Cierre todo, los fracos, bajo el grato Bajo la escena, de sueños movimentos Se casó la testa, los frutos que le reciben, granto Bajo la escena, de sueños movimentos Cierre todo, los frutos que le han hecho, bajo el grato Bajo la escena, de sueños movimentos Cierre todo, los frutos que le han hecho, bajo el grato ¡Gracias!